El sonido del cincel y el martillo se convierte en música mientras la familia Morán crea sus obras en este papel picado. Con destreza, precisión y experiencia acumulada durante 25 años, su habilidad les ha permitido dar vida a enramadas coloridas. Originalmente no empezó como un negocio. La tradición viene por parte de mi abuelo. Mi abuelo fue transportista. Entonces en los viajes que emprendió, llegó a Puebla en algún punto de la historia y si ustedes no sabían, el origen del papel picado es en Puebla. Entonces vio el papel y se preguntó si era complicado realizarlo. Cada pieza es creada a mano, impregnada con el cariño y la pasión de esta familia, transmitiendo la historia y esencia de su tradición. Hace unos primeros bocetos de papel, pero no lo hace en la manera tradicional como lo están viendo aquí. Lo hacen unos paneles grandes de papel crap que posteriormente iluminó. Entonces a partir de eso empezó a reproducir en otros tamaños, ya sin el tema de la iluminación. Y a partir de eso lo empezó a socializar en su comunidad. Abrió una página en Facebook, un perfil personal. Recolecté las pocas fotos que había sobre el papel que se había hecho durante 25 años atrás, que en realidad eran pocas. Esta tradición, que ha sido transmitida de padres a hijos, encontró un renovado impulso en el año 2018, cuando las redes sociales se convirtieron en aliadas para dar a conocer su trabajo artesanal. Esto nos ha permitido conocer y trabajar para diferentes eventos. Les decía, primero fue una boda, pero después de ahí vinieron cumpleaños, vinieron aniversarios, vinieron visitas del pueblo, por ejemplo, veneración de santos. Entonces fuimos como ampliando la agenda de posibilidades. Un proceso de entre una a seis horas, dependiendo del modelo. El resultado son en ramadas de hasta siete metros de longitud, confeccionadas en materiales que incluyen plástico, opalina, papel metalizado y papel crepé. Antena 125.